Vamos a probar la canalización, Adrián Marcelo, ustedes no están para saberlo, pero estaba nervioso todo el corte y no sabía si lo iba a hacer. Él se había comprometido y pues bueno, ahora no queda más que hacerlo. Doc, esto para ti es pan comido, ¿verdad? Sí, fácil irá, véngase para acá. Acuéstate, Adrián Marcelo, toma posición. ¿Qué tan bueno eres para la crítica? Ah, pues digo, más o menos, aquí hacemos algo de eso. ¿Aceptas o no aceptas la crítica? Claro que la acepto. Yo les voy a decir algo porque yo tengo esa cosa, o sea, tengo un problema con la palabra monstruo. Monstruo. A ver, a ver, pongan atención clases, clases de dicción con su amigo el Doc. Repitan conmigo, monstruo, monstruo. Porque el señor dice, monstruo, monstruo, monstruo. Es el chiste que dé miedo. Monstruo. Monstruo. Ah, pero en inglés sí lo dijo bien el señor. Monster, monster. Y me decía también, monster. No, y es que en inglés sí dices bien. Canalización, venga, Adrián. Primero, lo voy a hacer nomás porque dudan, dudan de mi capacidad. Y hay personas que dicen que no, y que no soy médico, y que no tiene tanta ciencia. Duele muchísimo lo que le vamos a hacer al señor, pero pues el quiso. Es la de aguja ancha, ¿no? Sí. Y luego te trajeron, ajá, te trajeron la grande, así, como te gusta. Los guantes, ¿para qué va a ser? El guante es... Después te van a hacer el examen de próstata, Adrián. Yo tengo para ligarte aquí, para que la sangre... Mira, te hago así. No, Doc, pero... Y entonces, ahora para abajo, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Esto lo hago, aquí está. Para que la vena se salte. Ahí están ya las venas saltadas, ¿las ves? Pensé que ya había salido... Puedo hacer dos cosas. ¿Quieres que te canalice o quieres que te saque sangre? También te puedo sacar sangre si quieres. Y duele menos. O sea, canalizarme... Oye, es que la cara de mi vida está sufriendo. Un catéter. Pórtese como hombre. Oye, Doc, así. O, Doc, tenemos el guante, ¿por qué no hacemos el examen de próstata de una vez? Ah, claro. Lo he encantado. No, no, no. ¿Canalización, Adrián? Acomódate. No. A él ya le vamos a dar la canalización. Vamos a dar la canalización mejor. ¿Qué dirías? La canalización. Es contacto rectal, Kike. Ay, yo paso. Rápidamente, entonces, exponemos la vena que vamos a utilizar. Ya aquí se ven las venas, ¿no? Luego vamos a utilizar también una torunda con alcohol. Así, rápidamente. Damos un pequeño aseo y el alcohol sirve para fijar las bacterias que se encuentran en la piel. Ok. Te pones el guante. En el caso de él, yo sé que es una persona sana. Yo traigo las manos limpias. Y entonces... A estas alturas ya no sé, Doc. Y yo lo vi. Este es el equipo de venoclisis. Yo vi que fue al baño y no hay agua, ¿eh? Adelante, adelante. ¿Qué hago? Entonces, vamos a conectar la venoclisis, el equipo de venoclisis, aquí, mira. Quítamele este... Este taponcito. Sin tocarlo de... Todo, lo arranco. Sí. Así. Se rompió. Así es. Y entonces, esto se mete aquí. ¿Te ayudo? Sí. Ahí se encaja. Sin tocar lo otro, rápidamente. Si te engargo, mi dedito. Ah, perdón. Perdón. Ya está encajado. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es purgarlo. Va a empezar a salir aquí la solución. Ahí está ya la solución. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Esa es una solución. Porque si te meto aire... Me muero. Te mueres. Adrián, tranquilo, Adrián. Si es doctor... ¿Me destapas aquí? Claro que sí. Entonces, destapa. Ciérrale. Ustedes lo toman. Ahí irá. Están a la ligera. Aquí, aquí. La azul, la azul, la azul. Azul, mijo. Este, aquí, aquí. Ese. Aquí. Ciérralo. ¿Hacia abajo? Para abajo. Porque estamos aquí, vamos a explotar, ¿verdad? Ahí está abajo, ahí está abajo. Y entonces ya tenemos aquí esto. Y este es el que se va a conectar. Deténlo. Ok. Sin contaminarlo. Hacen un corte, por favor. Y ahora sí. Le trajeron el jelco más grande. La aguja más gruesa para el hombre. Más hombre. Y yo no sé cómo se abre esto. No, fíjate, le tengo fobia. No es... O sea, no me da... Pero esto te va a salvar la vida. Así que cállate. Algún día, Adrián. Ya me la salvó en una despedida. Tenemos ya aquí. Ahora sí. Esto es en vivo completamente. No, no, no. Sí se ha cansado. Adrián, vuelta para allá. No, 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 no. Cállate ya. Ya, no estés. Sí, hombre. Levanta el brazo un poquito más. Ahí, póngamelo. Y no se mueva porque entonces... Ya voy. La cara. No, es que esto, ¿para qué lo toman? Tómenle la cara. De sufrimiento. Querían. Ahí estaban friegue y friegue. Y si es doctor, y si es doctor... Toma cerrada la cara de Adrián Marcelo. Vamos. Un piquetito. Ay, joder. Y ya entré. Levanta el brazo, Doc, por favor. Queremos ver. La sangre. ¿Sí ven la sangre? Ahí está la sangre. Ahí está la sangre. Entonces, se empieza a sacar la aguja. Aquí está temblando. Adrián, tranquilo, Adrián. Mira, ya. Oh, soy muy ansioso. Te lo quito. Ya es todo. Ya fue todo, ya. Y entonces, aquí, este paso es el que yo ya no sé hacer. La aguja está quedando adentro, ¿no? Ya no sé qué sigue. ¿Es normal que se despegue la aguja de la jeringa? Sí. Mi mamá no quería que me hicieran esto. Tranquilo, tranquilo. Mira, vamos a hacer algo. Pásenme una torunda. Ponemos esto aquí. Y ya se lo retiramos. ¡Y listo! No le vamos a poner claro un suero. ¿Para qué le voy a poner una sola? ¿Ya? Bueno, ahí... ¿Ya está la aguja? Ahí nada más conectabas esta paredolita de acá. Pero vean, si hay ahí una sangrecita y toda la cosa, así es como se aplica un suero. ¿Puedo cenar después de esto y todo? ¿Quieres un sándwich, un jugo? Es que ya ves que dicen que me ayudo. Mira, vamos a hacer algo rápidamente para que vuelvas a tu color. Toma. Y aquí no pasó nada. Mañana haremos el tacto rectal. ¿Ya vio, señora Olga Briskil? ¿Estás bien, Adrián? Estoy bien. Sí, sí, la hago. A ver, arriba, arriba. Muy bien, muy bien. Gracias, mi amor. Aquí lo sostengo, ¿eh? Ahí está. Pues, Doc, resulta que sí eres médico. Ya lo comprobaste aquí. Adrián ya lo constató también. Sí. No dolió. Y técnico, el micrófono y todo. Al ratito te damos la paleta, Adrián. Esto nada más lo sostengo aquí, Doc. Hay un ratito y ya. Ya quedó. Nada más. Un piquetito. Aguántame aquí tantito, yo te pongo el micrófono. Y ahora sí, a lo que sea.